Hola chicas, les voy a mostrar los elementos necesarios para colocar los broches y remaches. Tenemos la pinza saca bocado, la maquina para colocar broches y remaches. Broches resorte, broches snap y remaches. Bueno, con respecto a los remaches traen dos matrices. Una que va roscada arriba de la máquina y la otra que va en la parte inferior. No hay manera de equivocarse porque tiene la rosca arriba y este va puesto nada más ahí. En este caso vamos a colocar un broche número 12, que es el tamaño de la matriz que está colocada. Yo, para que el trabajo salga prolijo, me manejo con matrices de cartón. Por ejemplo, este es un número, este no es exactamente el número. Este es una cinta mochilera de 3 centímetros. Para que me salga parejo, hago un cuadrado de 3 centímetros y le hago un agujero en el medio. Entonces, cuando tengo que hacer la perforación, me sale justamente en el medio. Bueno, acá les voy a mostrar como colocar las tiras en un bolso mateo. Primero sacamos el medio. Primero sacamos el medio. Lo manejamos con la matriz de cartón. Para marcar los agujeros. En este caso le damos 5 centímetros y de la línea que teníamos marcada ya nos da la altura. Lo mismo del otro lado. Para hacer el agujero, utilizamos la pinza sacabocada. Este viene con 6 punzones donde van variando el tamaño de los agujeros. Tomamos la cinta. Cuando son cinta de poliéster, tenemos que quemar los bordes para que no se deshilache. Hacemos un doblez de aproximadamente 2 centímetros. Y con nuestra matriz marcamos que nos quede el borde y realizamos la perforación. El otro lado lo mismo. Medimos para que tenga el mismo tamaño de uno y otro lado de la cinta. Utilizamos nuevamente la matriz de cartón que nos va a marcar el centro. Y ahí tenemos nuestra tira. Con los remaches número 12. Nos colocamos. Y lo único que nos falta es utilizar nuestra máquina. ¿Ven? Tiene una perforación que va en esta parte. Esto nos marca el centro. Lo ha puesto bien ahí, no se mueve. Y ahí quedó colocado nuestro broche. Seguimos con el otro. Y no se mueve. Segue a mi cortar. Poncho. Solo... Y luego... Si. Si. Se.